Hola amigos de Felice Mi Jardín, en el vídeo de hoy veremos cómo he germinado este níspero a partir de su hueso o semilla. Os mostraré la técnica que he utilizado efectiva 100%. Si alguna vez has intentado germinar uno y no ha salido, quédate porque también veremos los errores más comunes que se cometen y por los que nunca llegan a germinar. Si quieres ver todo esto, quédate hasta el final. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un níspero, ya sea de un árbol que tengas o comprado en la frutería. Después nos lo comemos y nos preparamos para germinar sus semillas. Es recomendable hacerlo justo cuando hemos sacado las semillas del fruto, para que éstas no pierdan su hidratación. De esta manera la probabilidad de germinación aumentará, por eso es recomendable preparar antes el material. ¿Y qué vamos a necesitar? Las semillas, obviamente, un par de servilletas, una regadera con agua y una botella de plástico cortada por la parte de abajo y la de arriba. Si no tienes una botella no te preocupes, puedes usar un tarro de cristal o un tupper y ponerle la parte de arriba a su tapadera o un film transparente. Vamos a utilizar la misma técnica que usamos para germinar el hueso de una mandarina. Si no te acuerdas de ese vídeo o quieres volver a verlo, aquí arriba te lo dejo. Ahora mojamos la servilleta y apretamos para quitarle el exceso, de forma que quede húmeda pero no encharcada. A continuación la metemos en la botella y añadimos las semillas. Las colocamos para que no estén muy juntas y las tapamos. Ahora ponemos la parte de arriba de la botella para aumentar la temperatura y humedad de nuestras semillas. De esta manera germinarán antes. ¿Y ahora dónde sitúo estas semillas? Pues yo las ubiqué en interior cerca de una ventana. Hay gente que dice que pelar el hueso del níspero ayuda a la semilla a germinar, pero ya veréis que con esta técnica no hace falta hacerlo. Pasaron dos semanas y nuestras semillas germinaron, mirad cómo están ahora. Todas tienen ya su raíz. Aún así, en lugar de sacarlas, yo decidí dejarlas más tiempo. Pero si tú quieres, ya podrías pasarlas a tierra. Eso sí, teniendo cuidado de no enterrarlas demasiado. Seis semanas después de poner nuestras semillas a germinar, empiezan a salirle sus primeras hojitas. Ahora ya sí, no podemos dejarlas más tiempo aquí, se hace muy necesario el trasplante. Y eso es lo que vamos a hacer. Para ello voy a usar un sustrato universal que ya viene mezclado con perlita, fibra de coco y humus de lombriz. Si alguna vez has intentado germinar un hueso de níspero y no has tenido éxito, puede que sea debido a los siguientes errores. El primero y más común de estos errores es no sembrar las semillas del níspero justo después de haberte lo comido. El segundo error es mojar demasiado la servilleta de manera que se produzca encharcamiento y la putrefacción de las semillas. El tercer error es dejarlo abandonado una vez que ya lo has puesto a germinar, olvidarte de él y da lugar a que la servilleta se seque. Es muy importante revisarlo, no hace falta que sea diario, pero sí de vez en cuando. Las semillas del níspero también se pueden germinar directamente en la tierra. Eso sí, si lo haces, no cometas el cuarto error que es enterrarlas demasiado. Cuando vayamos a sacarlos de la servilleta para trasplantarlos, hay que tener muchísimo cuidado con las raíces, ya que se parten con muchísima facilidad. Y aquí tenéis la prueba de ello. Como esa raíz se ha partido, vamos a trasplantar las dos semillas que quedan. Si no queréis que la raíz se agarre tanto a la servilleta porque corre el riesgo de partirse, la solución es trasplantarlo antes. Puedes hacerlo a las dos semanas cuando la raíz aún es pequeña, pero si tienes cuidado con ella, no tiene por qué haber ningún problema. Ahora le quitamos todo lo que podamos de servilleta. Si vosotros también lo hacéis así y veis que corre el riesgo de partirse la raíz, no pasa nada si la enterráis con un poco de ella. A continuación lo pasamos a la maceta y añadimos tierra. Regamos y nos aseguramos de que tenga un buen drenaje. Y con el otro hacemos exactamente lo mismo. Pasó el tiempo y mirad cómo están nuestros nísperos nueve semanas después de haberlos puesto a germinar. He de decir que los tres huesos que germinamos, es decir, las tres semillas, venían del mismo fruto. Esta técnica es efectiva 100%. De tres huesos que pusimos a germinar, los tres han echado raíces. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, te lo agradezco muchísimo. Y para saber que tú eres uno de esos valientes que se ha quedado hasta el final, te pido que en los comentarios me dejes un pollito. Si veo muchos, me alegrarás el día. Y si te animas a germinar un níspero, me encantará verlo. Por eso, si quieres, hazle una foto, súbelo a Instagram y etiquétame para que pueda verlo. Te espero muchos corazoncitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil y servido de ayuda. Si es así, déjame un like para saber que te ha gustado. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si además te pasa como a mí y eres feliz en el jardín, sin duda te gustarán estos otros vídeos de mi canal. Gracias por verlo y recordar ser felices. ¡Hasta el próximo vídeo!